Hola Krik bienvenido en un nuevo video para el canal espero estes bien un feliz día y un fuerte abrazo desde aquí hasta allá Krik espero estes pasando bien gracias por el apoyo a tantos videos y ven el fondo de atrás intentare cambiar poniéndole una cosa algo para que termine más chulo y espero les guste y antes de comenzar con el video claro ya la trae un desafío para mí porque digo para mí porque no tiene ninguna clase de derrota solo lo puedes jugar así sin perder y vamos con el vídeo Krik espero que guste vamos Buenas buenas Krik aquí estamos con un nuevo videito para el canal espero espero ganar este desafío ya que ya creen mi mazo que es un mazo random donde va tronco rápida gigante esqueleto torre bombadera gigante gigante esqueleto creo que tengo esqueleto gigante gigante no hay seis esqueletos gigantes y esqueletos gigantes nuestros lanzadaditos el ya cabron hable bien la escabada de Wendes y por último raíz porque llevo dos hechidos porque aquí en la gente usa tronco esqueletos y la habilidad y reí esqueleto van a intentar ganar está súper fácil ya lo jugué una vez pero da la casualidad que perdí la primera puerta de tontito la tirada de estos diálogo random le di a los dos que chao ahí nos tiramos muy bien la pesa esto tiene una tirada de todo para acá creo que le tengo un toque ahí está ahí uno nada me ha caído todo por el no te lucian No, no juguéla, si vamos jugando aquí, porque no tenemos nada que perder, y si perdemos daño, ¿qué? No importa, chico, no importa. Cobra 3. Cometiste un grave error. No importa, vamos a tener un intercambio de torres, y como siempre aquí, ahí está. Vamos a tener un intercambio de torres, y van a tirar la habilidad aquí. Vamos, le hacemos un montón de daños, un montón de daños de torres, y vamos, vamos, vamos. Vamos, buen video. Siento que aquí, nuestro rey esqueleto va a hacer la clave. ¿Por qué? Porque estaba aquí, hay muchos, muchos tronquitos, todas las botas, no sé. Estas se van banderas, y se van a mandar nuestro ataque enemigo. Está el del gigante esqueleto, espera. Vamos, eso, no estoy bien. Así es. Aquí ha metido nuestro pecado, y ahí nos da un poderosísimo morir, estamos vamos a perder la torre, y así ha perdido la... Y el que está haciendo aquí todo el da, es nuestro Pigantish, nuestro Pigantish Quedeto, y es nuestro, ok, no salen, no salen, ahí está, partida, ah, ah, si va a congelar, si va a congelar, si va a congelar, super, super, crack, no, mira a un ato. Super, chetado, para, congelar rápido este, desafío que iba a, nuestro amigo Andrés, o si, que extraño el nombre, para ver, puedo ver sincero, aquí conseguimos nuestras primeras mil, monedas, y vamos con la segunda partida, que es nuestro Pigantish, vamos, ya está bueno. Otra partida tiramos en lápidas, y como ustedes saben, aquí no hay pierde, ni no hay ganas, no hay pierde, ni no hay ganas. No, no tenerye ese truco. Me gustaría, ¿Vas tirando, estirando? Me gustaría, ¿Vas tirando a los ejércitos? Ahí que se pueden agarrar sus truco. Y, tenemos, casi ganando. Estas primeras partidas. Eh, estamos, nos matamos. Aquí se muere, se muere, se muere. Se murió. Ahí estamos, ahí estamos. Si, se muere aquí. Si, vamos de a una. Aquí, ya vieron que los dos hechidos están bien. Aquí, como siente, esperan que no se siente. No se siente como el yo, un gigante. Esqueleto. Tiene una tira diferente en el pedalo, no creo perder. Tore puede que lleve, puede que lleve. Como nuestro anterior amigo. Enemigo, perdón. Si, que mal, que malo. Tronco de estar, que malo, que mala casa. Ya no me acuerdo. Pero, como siempre voy a perder la tira. Vamos a hacer estos torres. No se cargan los que ya ahí se cargó. Aquí es nuestro tronquito. Ahí estamos. Si, tenemos la segunda partida. La clave es del gigante. El rey esqueleto. Me cae marchando. Me cae marchando. Estan pasando camiones, pero. Ya les podemos hacer. Vamos a conseguir algo aquí. Y aún así conseguimos. Más cajitas, más más horas. Y para el segundo video. Más cajitas. 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué muero de otra actividad! ¡Dependemos! ¡Dependemos! ¡Con gigante esqueleto! ¡Con gigante esqueleto! ¡No quiero que quede! ¡Dependir este! ¡Felicante! ¡Para que damos de desconflicar! ¡Dependemos muy bien! ¡Vamos! ¡Para que! ¡Comenzamos! ¡Lápiz! ¡Y otra vez! ¡Ga estamos 3 delixir para el lápiz! ¡Tira! ¡Sus persistence! ¡Vamos a ir como lo defendemos! Siento que... No, no, no Sí, cabrón Creo que la bomba del esqueleto no va a ser Lo de ellos no tiene que reír Pero no hay problema Sí, no hay problema No hay problema Si, en fin Yo tengo que círculos No hay problema No tienen mano No tengo miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo de pasar al Ciclip y entiendo, no. Bueno, el Ciclip no está a finales, no está a perder. En lo que nunca hemos podido defendirnos. ¡Suscríbete! ¡Si! No. ¡No me mentimos! ¡Cómo tienen... Venga, repite mi partida, pero porque fuimos recibiendo muchos años, nosotros no está dando, y no nos continuó tanto. No, no voy mal, pero quiero ganar, quiero ganar, güey, 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 no me estoy perdido, no me estoy perdido, no me estoy perdido. Ya está tronco y acá. Voy a comer a tronco, y yo ya quiero ganar, y yo ya quiero ganar, y yo ya quiero ganar. Está un detentido. Muy buen dano. Dibuja una sonrisa en mi rostro. El rey esqueleto no, que así no me llegó a la torre, y eso fue súper épico, épico, muy épico, muy épico. La que me está haciendo la carta aquí, es el lanzadadito y el rey esqueleto. Son cartas muy buenas. Y como siempre, si no hay ataque, atacamos. Y el rey esqueleto. Entre las listas, el rey esqueleto. Y... Bueno, porque la jugueto. La habilidad. Y eso fue muy delicioso, está el rey. No, no. ¿Tienes toque? Contumí mucho daño, y no hice mucho daño. ¿Dónde? Fue algo que no debía hacer. Una vez... Qué putito cajón. Bueno vamos a esperar a donde tiras tu gran No lo caigan, no lo caigan, no lo caigan Si tengo que esperar, bueno, no hagan el tiempo Tanto daño como el paré tercero, bueno te digo al final No, no creo ni Aunque sea que tenga muchos esterecitos, no lo hago No tiene una bombita aquí por si no tiene Tu barril de ruedas de nuevo, de ruedas Tu bariltito, tu cubete aquí Y si no debo para la torre, no, no debo Si, perdemos la segunda torre Perdemos nuestro final, el final de atacamiento La que no tiene la torre, no debo para la torre Si, perdemos la torre Si, perdemos la torre y lo pudimos ganar, convencido de ganar nuestro post en general llevamos nuestra razón, porque es a él, y tiramos un resto aquí atrás, él está en el último, y como bien, a todos le damos un rápido aquí, para que él se regrese, y le ponemos, entonces que le estoy cambiando ya, le damos esto aquí, y le damos una habilidad, y creo que ya estamos, muy bueno, muy bueno, ahí estamos, casi le damos una 3, y vamos con la última partida, que está muy épico, dale, no tiene un error al jugador, ah no, ya lo ganamos, y él es muerto pa, es que la nada, bueno, este evento, y, vamos, a darle, una felicitación, al torneo, y bueno, Crick, hasta la próxima, buen video, y, espero, te suscriban, y a darle like, vamos, vamos, a ver, vamos. Gracias por ver el video.